Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Komi-san y su segunda temporada. La verdad chicos que esta noticia es increíble y me alegra un montón que haya sido tan rápida. Como a nosotros nos gustaría que fueran todos los animes que finalizara y nada más finalizara nos confirmara la nueva temporada. Pero es que esta va mucho más lejos porque traigo hasta incluso la fecha de estreno. Muy atentos chicos a este vídeo si queréis salir con toda la información que hay hasta el momento de Komi-san y sobre todo de su segunda temporada. También os recomiendo chicos un montón de suscribiros al canal y activar la campanita porque subimos noticias de animes todos los días. De normal de uno a dos vídeos diarios y siempre uno por lo menos va a tratar acerca de noticias de estas. Por lo cual si queréis tener todos los días contenido de anime y ser siempre los mejores y los primeros informados en este canal siempre será así. Por lo cual ya sabéis suscribiros y activar la campanita por lo cual una vez dicho esto vamos a empezar con el vídeo. Por eso está chicos de que os vengo a mencionar de que claramente nada más ha finalizado la primera temporada de Komi-san pues no han dudado ni un segundo en querer confirmarnos la segunda. Estos pues chicos han ocurrido nada más han finalizado han puesto una imagen promocional la cual ha sido increíble y además bastante bonita. En la cuenta especificaba de que este continuará en 2022 que lo mejor de todo es que encima ha venido acompañado de la fecha de estreno. El caso es que ellos ya sabían perfectamente de que Komi-san iba a ser muy apoyado, iba a ser muy querido. Sobre todo porque tiene 6 millones de ventas pese a los años que lleva en emisión debido a que no es que sean muchos años tampoco entre comillas. Todos los que lleva Komi-san creo que son unos pocos por ese motivo que ya lleva 6 millones de ventas que es una verdadera locura de manga. Y encima sobre todo pues que el anime claramente era uno de los más esperados, creo que incluso estaba en el top número uno de los animes más esperados por parte de las adaptaciones a manga. Y por este motivo sabían de que iba a ser muy bien recibido, sobre todo porque ese estudio de animación lo iba a hacer con tan buena animación como nos han mostrado con esa increíble obra de arte de opening, de ending o según la verdadera pasada de animación. Pues claramente era porque iban con intenciones de darlo todo para continuarlo. Afortunadamente chicos, este pues pese a toda la popularidad que ha tenido no han dudado ni un segundo los de producción en querer hacer la segunda temporada mientras estaban haciendo la primera. Porque esto quiere decir que tanto la primera como la segunda temporada han empezado a hacerse a la vez. Como por ejemplo ahora está haciendo Shinkeki no Kyojin con la temporada que está por empezarse en enero. Esta pues la han hecho desde que se estuvo haciendo la primera parte de la temporada final. Por ese motivo chicos, es posible de que incluso esta temporada de Komi-san vaya a tener mejor incluso animación que la que ha tenido la de ahora. Si os parece que ha habido unos momentos que pudieran mejorar esa animación, no dudéis en que esta 100% lo van a hacer porque han tenido más tiempo y más tranquilidad para poder animarlo. ¿Qué ocurre? Lo mejor de todo es que sabemos de que viene esta temporada para 2022. Pero es que chicos, como estoy bien diciendo, ojalá fueran así todas las noticias de anime. Porque no conformes con ellos, también nos han confirmado de que la fecha previsto para que se estrene es en abril de 2022. Es decir, en la temporada de primavera de 2022. O sea, una verdadera locura. Perfectamente podrían haber dicho que Komi-san iba a tener 24 capítulos y separarlo en dos partes. Pero han prefido sacar una segunda temporada porque sí, porque es que de normal los animes que están tan cerca de uno a la otra suelen ser partes. Pero ellos, pues bueno, han ido a sacar una temporada como por ejemplo hicieron 86. Por ese motivo chicos, esto es increíble porque simplemente habrá que esperar la temporada de invierno. Que, madre mía, menudas obras de arte vienen en esta temporada. Y después, la siguiente ya será la de abril. Por lo cual, solo hay que esperar tres meses a partir de cuando estos finalicen. Para que así, bueno, perdón, a partir de cuando empiecen los de enero. Para que así ya tengamos la nueva temporada de Komi-san. De verdad que es increíble y me alegro mucho porque sé que a muchísimos de vosotros os encantaba este anime. Por lo cual, a partir de ahora chicos, seguramente empezarán con más promociones y más noticias de Komi-san. O si no, de cualquier otro anime. Por lo cual ya sabéis, suscríbete al canal y activa la campanita para saber más noticias acerca de este increíble anime. O si no, de cualquier otro. Porque subimos noticias de animes y vídeos todos los días. Por lo cual, espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para noticias de animes diarias. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.